¿Cómo están, queridos? Muy contentos de estar aquí con ustedes. Y siempre nos seguimos en las redes también, Alejandro Spacer. Gracias, gracias por recibirnos. Cuéntenos, ¿cómo están viviendo este estreno? Muy contentos, muy orgullosos y muy agradecidos de formar parte de una serie que estamos seguros que le va a fascinar al espectador. Una serie de más de época, de principios, bueno, de mediados del siglo XIX, de 1850, en una época en la que México pierde parte de su territorio. California y Texas. Y entonces hay mucho que ver y mucho que contar. Muy bien, tú le das vida precisamente a Joaquín Murrieta. Una leyenda en México para quienes no somos mexicanos. Cuéntanos un poco más de este personaje. Claro que sí, se le conoce a Joaquín como el Robin Hood de los mexicanos. Exactamente. Entonces, digamos que este era un hombre del ejército mexicano, era un general. Y cuando se entera que ahí hay un arreglo y que pierden parte del territorio, decide desertar y volverse del lado contrario, es decir, bandido. Y se dedica a robarle el oro a los gringos para darle a los mexicanos un poco de lo que nos quitaron. Una figura bastante ahí polémica. Controversial. Exactamente. Y Alejandro le da vida a otro Joaquín, a Joaquín Carrillo. Cuéntanos de este personaje, ¿cómo se encuentran ustedes en la historia? Bueno, Joaquín Carrillo es un californio campesino que le arrebatan prácticamente todo en la vida y a partir de eso comienza una búsqueda de respuestas, transitando con ese dolor. Me parece que este personaje retrata muy bien todo aquello que nos han quitado, que llega hasta la identidad y que creo que hasta el día de hoy eso sigue retumbando en nuestros oídos. O sea, es una historia que sucede en 1850, pero que justo al día de hoy se siguen viviendo este tipo de cosas, ¿no? Desde la xenofobia, racismo, el despojo, estaba la fiebre del oro y hubo mucho de lo que nos quitaron. Hay una frase que me encanta y que un amigo dice mucho, que es uno siempre vuelve a los viejos lugares donde amó la vida y qué pasa cuando ya no puedes volver a ese sitio, cuando ya no existe, ¿no? Entonces, sí, un proyecto muy interesante, igual que Juan Más, se me infla el pecho al hablar de él porque es una serie que es espectacular visualmente, el nivel de interpretación, la historia, yo creo que la gente la va a disfrutar y estamos ávidos como espectadores de este tipo de proyectos. No, es que las historias de época llaman muchísimo la atención, causan como una curiosidad aún mayor, pero para ustedes como actores, irse al pasado, tener que entender y comprender un poco más la historia, ¿qué supuso estos personajes para ustedes? A veces un poco de dolor, de reconocimiento y justo creo que es lo que también que al espectador creo que le va a interesar, un poco de hurgar en el pasado para entender nuestro presente y tratar de ser mejores en el futuro. Pero todo esto a través de una historia ficcionada, por supuesto, de un western moderno en donde los paisajes naturales son otro personaje más de nuestra historia y la música, todo es importante. Estoy seguro que las nuevas generaciones también lo van a disfrutar muchísimo. Vestuario, caracterización. Te vi ahorita limpiándote las uñas todavía, Juan. Sí, no sabes, siempre te hiciste, sí, todo el tiempo estábamos llenos de grasa en el pelo, el sol, porque estábamos filmando obviamente en el desierto al aire libre. Entonces, van a ver de verdad una historia de la que estoy seguro que todos los latinoamericanos nos vamos a identificar y vamos a agradecer y nos vamos a sentir muy orgullosos de quienes somos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?